Hola estimados amigos y miembros de esta comunidad 4Live. En las próximas semanas abundaremos dentro del contenido del 4Live Transfer Factor Plus 3Factor Formula y nos adentraremos a detalle en cada uno de sus ingredientes principales. El día de hoy te compartiremos todos los beneficios del zinc, el cual es un ingrediente indispensable en el 4Live Plus 3Factor Formula. Ponte cómodo y comenzamos. Como ya sabrás, el 4Live Transfer Factor Plus es el producto que impulsó a 4Live a ser lo que es hoy en día, por su efectividad en respaldar el sistema inmunitario, su practicidad para consumirse, su consumo apto para todas las edades y claro, los ingredientes que lo hacen ser lo que es. Entre ellos se encuentra el zinc. Desde pequeños creo que la mayoría hemos escuchado del zinc en distintos alimentos y suplementos, pero si nos ponemos a investigar nos daremos cuenta que no solo es un ingrediente común y corriente, sino que tiene características sorprendentes. El zinc es un nutriente que las personas necesitan para estar sanas y está presente en las células de todo el cuerpo y lo podemos encontrar en una gran variedad de alimentos. La mejor fuerte de zinc la podemos encontrar en las ostras, pero también lo contienen mariscos como el cangrejo y la langosta, las carnes rojas, las carnes de ave, cereales integrales, frijoles, frutos secos y productos lácteos. El zinc ayuda al sistema inmunitario a combatir bacterias y virus que invaden al cuerpo. Y no solo eso, el cuerpo también necesita zinc para fabricar proteínas y el ADN. En pocas palabras, el organismo requiere zinc para crecer y desarrollarse completamente. El For Life Plus contiene 3.3 miligramos de zinc por cápsula y las indicaciones de uso sugieren tomar 3 cápsulas al día. Eso equivale a 9.9 miligramos de zinc al día. El For Life Plus combina los beneficios del zinc con sus demás ingredientes principales para brindarte la mejor combinación y la versión más consumida por cientos de miles de personas del Transfer Factor 3 Factor Formula. ¿Quieres conocer más sobre los ingredientes principales del Transfer Factor Plus? Suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones y no te pierdas los siguientes videos. ¡Hasta la próxima! Los productos Transfer Factor no son un medicamento, son suplementos alimenticios. Y este o cualquier otro producto de For Life no tiene como objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!